...digamos largas, no cantidad de horas, pero en este caso la lonchera será una hora y media, dos horas. Ah, mira, queso fresco, entonces se va a apuntar. Aceitunas. Aceitunas se pueden incluir también, no hay ningún problema. Y también el huevo, pero el huevo, acá no está así bien presente, lo tenemos que enviar con cáscara. Que lo pelen allá. Lo pelen allá para evitar los malos olores y que también se descomponga. Con cáscara pueden ser huevo de gallina o huevo de codorniz para que también se pueda incluir. Pero en este caso el huevo va a ser un poco complicado que lo pongan adentro de un pan, un niño, etc. Entonces se puede complementar con algún otro tipo de carbohidrato como son los cereales. Claro, o mandarlo en un taparcito así pero con cáscara. Así es, con cáscara. Perfecto. En las bebidas, ¿qué les mandamos ahí? En este caso sí o sí, cuando están en preescolar o en primaria, tenemos que enviar agua. Sobre todo porque, por ejemplo, en el preescolar el 65% de su composición corporal es agua. Es decir, tiene una mayor cantidad de agua en el cuerpo y necesita hidratarse de forma continua. Y cuando ya va creciendo, por ejemplo, en secundaria, además del agua, yo puedo enviar algunos otros, digamos, preparados a base de cereales andinos que brindan energía. Porque en secundaria, recordemos que están más horas. Y necesitan energía y algunos alimentos que van a nutrir también al niño con proteínas de origen vegetal y también con energía. Y para los pequeñitos, inicial, que es ahí también donde nos preocupamos muchísimo que mandarle. Por ejemplo, esto es maca, ¿no? Ahí está. Maca, ¿podemos enviarle? ¿Se conserva bien? En los pequeñitos lo ideal es incluir más sólidos. Por ejemplo, puede ser un pan o puede ser huevo zancochado con algún cereal. Una fruta sí o sí, que puede ser de fácil consumo. Pero incluir agua. ¿Por qué? Porque si le incluimos uno de estos productos a un pequeñito, se va a llenar con ese bebible y hay que preferir en los más pequeños, lo sólido. Y de hidratación, el agua. El agua. Ahí está la recomendación para los que tenemos hijos pequeños. En frutas, ¿cuáles son las que recomendarías tener prioridad ante el panorama? Han dicho, la de calor culmina, pero sigue el calor. Entonces, ¿qué frutas recomiendas para que los hidraten más? Se recomienda que sean frutas con cáscaras, digamos, duras. Puede ser la manzana, puede ser la mandarina, la granadilla. Y en el caso yo quiera enviar alguna fruta de estas que son muy hidratantes, digamos, en este verano, que puede ser la sandía, la papaya, el melón, la piña. Tengo que enviarla con zumo de naranja para que también pueda tolerar dentro de la lonchera. Ah, mira, qué buen dato. Entonces, si envío, por ejemplo, mango cortadito, le pongo encima el juguito de naranja en un táper y se va a mantener. Así es. Entonces, puedo enviarla de esta manera para que de alguna manera no se fermente, digamos, la fruta y pueda tolerar la hora y media que va a estar dentro de la lonchera. ¿Fresas se conservan? Las fresas hoy en día se están malogrando muy rápidamente y hay que tener cuidado incluso en la compra. ¿Por qué? Porque pueden ya estar magulladas, se les llama, y pueden estar descomponiéndose. Así que hoy en día las fresas, incluso el plátano, están malogrando, o sea, rápidamente. Y esto genera no solamente proliferación de insectos, sino también de hongos, etcétera. Entonces, son alimentos que hay que... Mejor prevenir y comerlo en casa. Y una recomendación, no normalicemos que la fruta esté, por ejemplo, hongueada por un lado y yo la corto y envío la otra parte. No, si esa fruta está en mal estado, tengo que desecharla totalmente. Ay, mira, qué buena recomendación, Marjorie, por ahorrar nuestra productora y va a cortar la fruta. Entonces, eso no. Lo que tenemos que hacer, en el caso del melocotón, por ejemplo, ¿sí recomiendo enviarlo? Porque también se malogra rápido. Sí, el melocotón, al tener una piel bastante suave, digamos, se malogra rápidamente. Lo ideal ahora es, por ejemplo, manzana, mandarina, granadilla, para poder evitar algún tipo de descomposición del producto. Mandarina, ¿no? La mandarina. Bien, como está ahí con la cáscara protegida. ¿Qué no debemos enviar? Atención a los padres de familia. Acá tenemos productos ultra procesados que debemos evitar en las loncharas de nuestros niños. Inicialmente, la gaseosa. Las gaseosas, por ejemplo, esta gaseosa de 600 mililitros puede llegar a tener hasta el doble de cantidad de azúcar que una persona necesita en el día. Entonces, no enviarla. Además, que tiene algunos aditivos alimentarios que ocasionan alergias a los niños. Entonces, evitarla. Gaseosa, claro. Por otro lado, este tipo de snacks que tienen excesiva cantidad de sodio, también de algunos colorantes como la tartracina, que ocasionan también alergias a los niños y grasas crans, evitarlas. Puede ser más práctico comprarlas, pero deberíamos evitarlas porque el niño, al fin y al cabo, va a terminar generando de sobrepeso, obesidad, hasta otro tipo de enfermedades. Y por último, el tema de los embutidos. Los embutidos no reemplazan a la carne y eso es importante considerar, ni al huevo, ni al queso, ni al pollo. Y este tipo de embutidos, por más que diga ahí que es de pavita, de pollo, etcétera, no reemplazan a la carne, pero además tienen excesiva cantidad de sodio y excesiva cantidad de aditivos alimentarios, como son los nicritos y nicratos. Y pueden generar mayor incidencia de cáncer, por ejemplo, algunos tipos de cáncer. Hoy en día el cáncer de colon está incrementando en personas más jóvenes, así que hay que evitar ese tipo de productos y normalizar que vayan en las loncheras, porque a veces se pone como una opción de proteína entre comidas, pero no reemplazan a la proteína. No es, mira, había muchas personas también que envían pan con atún. Sí, el atún se podría incluir también, pero con gotitas de limón. O sea, el limón, los cícricos hoy en día están siendo grandes aliados para evitar que la comida se malogre o se fermente, pero productos que no deberían enviarse son la mayonesa o cremas elaboradas a base de huevo crudo o incluso lácteos que pueden malograrse dentro de la lonchera. O sea, pueden ocasionar una enfermedad transmitida por alimentos y hay que evitar esto, porque hoy en día una diarrea en mi niño puede deshidratarlo y al fin y al cabo puede generarle una deshidratación o golpe de calor incluso. Eso, ¿no? Jessica, ¿cómo te contactan? Bueno, pueden contactarnos en las redes del Colegio de Nutricionistas de Lima o el Consejo Regional de Lima Macropolitana del Colegio de Nutricionistas para poder tener más tips de la alimentación saludable, sobre todo en este verano. Así es, sobre todo en este verano ya han visto, miren, un taparcito con agua se convierte en clave e ideal para nuestros hijos. Y vamos ahora a cambiar de tema. Gracias, Jessica, por estar con nosotros. Y vamos a hablar lo que ha ocurrido en una sala.